Tras analizar más de 12.000 modelos de maquinaria con hasta 30 años desde su fabricación, la empresa de datos e inteligencia de equipos pesados Equipment Watch nombró las marcas con mayor valor residual de este 2021 y se vincula la cantidad esperada por la venta de dicho equipo tras un periodo de tiempo determinado. En el caso de los valores residuales calculados por Equipment Watch, se tomaron en cuenta variables como lo son el valor justo del mercado y el valor de liquidación forzosa. Los valores que se mencionan a continuación se expresan en función de su precio inicial y están calculados a 5 años, por lo que una marca con un valor residual del 50% supondría que en caso de costar inicialmente 100.000 dólares, tras pasar 5 años su valor en el mercado será de solo 50.000. A continuación te mencionaremos el tipo de vehículo, la marca y el valor residual a 5 años de los vehículos correspondientes. Reto de excavadoras Caterpillar 56%. Tractor topador de orugas pequeño Komatsu 54.2%. Tractor topador de cadenas grande Caterpillar 74.8%. Excavadoras compactas o mini excavadoras Caterpillar 60.7%. Excavadoras de orugas pequeñas John Deal 61.5%. Excavadoras de orugas medianas John Deal 50.8%. Excavadoras de oruga grande Kumatsu 46.3%. Cargadores de oruga compactos Bobcat 52.9%. Cargador de oruga pequeño Bobcat 43.5%. Cargadores de dirección deslizante Kubota 76.3%. Cargadores sobre rueda pequeños Caterpillar 84.3%. Cargadores sobre ruedas Volvo CE 53.7%. Cargadores sobre ruedas grande Volvo CE 33.2%. Compactadores de tambor Caterpillar 54.4%. Compactador de tambor Tandem Caterpillar 57%. Motoniveladora John Deal 34.9%. Y camiones articulados Volvo 69.8%. Cabe mencionar que esta información podrías utilizarla para realizar o planificar tu siguiente compra. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones.